Música Qué sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi bien, sin engañar ¿Cómo te va mi amor? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo te va mi amor? Gracias por ver el video.